Buenas tardes, buenas noches, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Michel, ¿vienen de dónde ustedes? De Honduras, ¿cuánto tiempo tienen? Ahorita van llegando aquí a ese albergue, ¿verdad? Ayer a la noche, es el albergue del Barretal, que de hecho lo acaban de habilitar desde ayer para apoyar a todos ellos. Se dicen un montón de cosas, ¿no? Se dicen muchas cosas respecto a su llegada. Hay mucha controversia, nosotros como tijuanenses, pues a veces no hallamos para dónde hacernos. Claro que todos somos personas y todos queremos el bienestar, ¿no? Yo creo que todo lo que están haciendo es porque ustedes quieren una vida mejor, ¿no? Es el objetivo. Porque hablamos de la pobreza y de la delincuencia, de la locura. No hay trabajo, no hay nada. ¿Y allá me puedes platicar un poquito de ustedes qué es lo que estuvieron viviendo por allá? Estamos aquí con, perdón, ¿me repito su nombre? Michel. Michel. Estamos con él y estamos con, ¿son parientes tuyos? ¿Cómo te llamas vos? Josué. Josué. ¿Josué, ¿y tú cómo te llamas? ¿No quieres salir? No, es que este es de mexicano. ¿Es de dónde? Es mexicano. No, es, él es de Honduras, sí. No, él sí es. ¿Él no? No, él no. ¿Por qué no quieres salir? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Por qué no? Ok. No, no te preocupes. Este, Michel, es que no quedamos. No, porque te voy a decir por qué. A ver, dime por qué. ¿Quieres que te diga por qué? A ver. Porque soy mexicano. ¿Eres mexicano? Sí, madre. Ah, ok. Yo soy mexicano. ¿Es mexicano? ¿Sí? Yo soy mexicano. Ah, ok. Muy bien. No le hace, usted es de donde sea, de todas maneras. Pero, es que no quería echar mentiras. Al final de cuentas todos somos iguales, ¿no? No quería echar mentiras. No, yo no soy. No, por eso no puedo. Pero, mexicano o hondureño, todos merecemos las mismas oportunidades, ¿no? Claro que sí. Así es. Sí. Bueno, entonces, continuamos aquí con Michel. ¿Nos puedes platicar un poquito de lo que estuvieron viviendo por ahí en Honduras, que los hizo tomar la decisión de venir aquí a México? Ya no hay trabajo en Honduras. ¿Qué es lo que tú, en lo personal, viviste por allá, Michel? Ya me dijeron que... Salí, pues, del país porque no había trabajo. Tenía como dos meses de no trabajar. ¿Dos meses? Sí, dos meses. Y cuando trabajaba, solo me pagaba 100 lempiras en Honduras. Y salí hasta ahora. ¿Cuántos años tienes? 17. 17. ¿Y con quién vienes? ¿Vienes con tus papás o decidiste venir tú solo? Son los hermanos de familia. Y a pesar de las circunstancias que están ahorita, pues, ahora sí que están batallando, ¿no? Con los víveres, con el frío, las lluvias. ¿Qué tal les fue con las lluvias estos días? No, pues, allá en... Bueno, en Lidito Juárez no cayó todo el agua, yo estaba durmiendo. Y el agua me cayó más bien aquí en la... Durmiendo. ¿En serio? Sí, en serio. Estaba durmiendo más bien. Me imagino que con todo eso también se han desatado enfermedades, ¿no? Sí, enfermedades. De respiratorias. ¿Hay muchos niños ahorita aquí? Sí, bastante niños. Muchos niños y están careciendo de suéteres, de... Sí, bastantes abrigos de Cumae. ¿Y ahora sí? ¿Sí lo están todos recibiendo? Sí, gracias a Dios lo han recibido. Mira, permíteme. ¿Mande? Gracias a Dios que lo han recibido con apoyo médico. Sí, mira, ahorita... Ahorita esto que están haciendo aquí es para recibir cena. Sí, sí, recibir cena. Sí, sí, ya está. ¿Yo que no les acuerdaba hoy a caminando acá o no les acuerdaba cuántas horas caminaba? ¿Cuántas horas has caminado? Salí de San Pedro Sula el 8 de octubre. Y ahorita estamos en... ¿En qué estamos ahorita? Estamos a 30. Estamos a 30. ¿Cuántos días? De los 8 a 30 son prácticamente 22 días. Llega caminando como 31 días le pudimos aquí hasta México. Es mucho, ¿verdad? Es mucho. Se dice también que todo esto es una cortina de humo. Ustedes no saben nada de eso. No, no sabemos nada. ¿Cómo fue que se empezaron a organizar para hacer esa travesía? Fue un hombre, un diputado de Honduras, que lo puso en la caravana. Le dije que ya habían para Estados Unidos buses. Y de repente, en realidad que los venimos a patas. ¿Y qué pasa si ustedes no pueden cruzar? Digo, hay posibilidades y sabemos que no todos van a poder cruzar. Todo se tiene que hacer por la vía legal. Todo, todo. Todo por la vía legal. Exactamente. Algunos van a quedar aquí en Tijuana trabajando, pero con papeles. De hecho, sí. Bien que le están dando papeles aquí en Tijuana. Nada más que sí es bien importante que, pues, si sacan sus papeles, como debe de ser, porque dan directamente al ayuntamiento, ¿no? Sí, sí. Este, pues es muy importante que ustedes, pues, ahora sí que tengan... Hay personas que han hecho muchas cosas muy feas. Sí, muy feas, pero... Muchos desmanes. Nosotros, los hondureños, somos trabajadores. Desde pequeños nos han enseñado a trabajar. Claro. Yo desde los seis años ha trabajado yo. Desde los seis años. Ya estaba en el colegio, llegué hasta el tercero de colegio. Tú tienes... Trajiste tus documentos, traes todo. Sí, todo traje. Y, por ejemplo, si tú no puedes cruzar, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te quedarías aquí en Tijuana? Sí, en Tijuana trabajando. ¿No te regresarías a Honduras? No, no me regresaría. Estaba muy caliente en Honduras. Dije que ya se agarraron en el mano del presidente, que era narco, la contravigante. Qué feo, ¿no? Que desde los personas que se están gobernando estén... Estén narcos. Están como un desanguido. Sí, qué mal. Y el presidente dijo mal, porque dije que los que estaban muertos votó. Se pide la votación. Fudo a los que estaban muertos en la... Sí, es que pues desde ahí yo creo que se desató todo eso, ¿no? Porque supuestamente estaba... Iba a ganar el otro... Sí, salvador de la rala. Ajá, entonces al momento del conteo, pues resultó que... ¡Uy, yo tengo frío, mira! No, yo no tengo frío. Este, no, pero ustedes ya están bien curtidos, ¿no? Entonces, pues esta persona, pues al momento de los votos, entonces se agarró a las personas que hasta ya habían fallecido para favorecerse en los votos. Sí, en los votos. Entonces yo creo que eso fue lo que desató la furia de ustedes también, ¿no? Y los venimos a pata caminando, ¿le cuento cuánto? ¿Cuánto? Diez horas caminando, unos 300 kilómetros. ¿300 kilómetros? Sí, y ahí unos 100, así 45. ¿Y descansaban en lapsos de tiempo? No, solo descansamos unos 10 minutos, 15 minutos y caminando. Todo el día hasta que los... en vez de raite, como raite que me hizo. Y hubieron muchos muertos ahí, en los raite. ¿Qué les pasaban en el camino? Se murieron como tres, nos aplastó una rastra. ¿Tú viste? Sí, yo miré. Ay, Dios mío. ¿Y qué, por ejemplo... Bueno, sígueme platicando, ahorita te pregunto. ¿Qué más? No, te iba a preguntar, por ejemplo, los niños, ¿tú cómo los veías en el camino? ¿Batallando a las mamás? ¿Venían embarazadas? ¿Batallando a las mamás? Ah, Renatron. No, pero no pasa nada. Ay, Dios. Es que los damos comida aquí. ¿Qué les acabó a arreglar? A ver, un evangelito. Sí, claro. Es el que los va a poder... Y, por ejemplo, ¿sí ha habido comida suficiente ahorita para todos? Sí, sí ha habido suficiente comida. Ah, bueno. Gracias a... ¿Y qué pasó con la señora que dijo que no quería frijolitos? No, esa... Esa dije que es mexicana. Esa no es hondureña, es mexicana. La que no quería frijoles, ya estaba ahí. Ya estaba... Ya la deportaron. Supuestamente estaba... No, allá. La agarraron en el otro lado. Sí, pero en el canto. Yo creo que tienen que ir a la gente. Es mexicana. Pero estaba criada por allá, ¿no? Sí. Dije que la deportaron. Sí. Ajá. Pero entonces sí les han dado la atención a ustedes y a... Sí, pero yo tomo medicina. Es todo comida. Aún así, pues siempre yo creo que hay... Hay un poquito de... De demanda. Es que es... Es mucho, ¿no? Yo creo que a veces hasta les hace falta medicina, ropa, de todo. Sí, es feo de ropa lo falta. Y si están recibiendo, si les han estado trayendo. Escúchenme cómo tiemblo. Estoy temblando. A ver si no tiembla el celular. Es que tengo mucho frío. Este... Pues ahorita vamos a hacer un llamado. Pues por... Eh... Digo... Ropa... La violencia, porque si se desata la violencia, este... Es algo muy... Va a ser algo muy lamentable, ¿no? Para todos, tanto como para ustedes, tanto como para nosotros. Uy, está temblorina. Yo tenía años que no temblaba así. Sí, es que no traigo suéter. ¿Pero en la chica no lo traigo? Este... No, y qué lindo eres, pero... No, ahorita yo me voy y tú te quedas y a ti te va a hacer más falta. Ok. Ok. Pao, ¿cómo te llamas, Michelle? ¿Qué más? Michelle Alessandra. Michelle Alessandra. Yo voy a regresar... Yo creo que el día de mañana. Este... No te voy a encontrar, yo creo que entre tanta gente. Pero por aquí vamos a andar. Este... Ahorita me imagino que van a cenar, ¿verdad? Sí, a cenar, vamos. Y a dormir. Y a dormir. Y ya les dieron espacio aquí para... Sí, ya me dieron ahí un cuarto de dormir. Ah, sí, ¿cuántos están durmiendo en cada cuarto? No, como unos 25. ¿En cada cuarto? Sí, cada cuarto. Y por ejemplo, a tu ojo, ¿cuántos crees que quepan así normal? Como unos 30 o 35. Ah, ok, entonces está bien el espacio. Sí. Cobijas, ¿todo tienen? Todo tienen. Ay, ok, bueno, pues por lo pronto no les va a llover porque está tapadito aquí arriba. Es muy bonito y hay jacuzzi. No, pero muy caro. En los 30. Ah. Porque yo y mi mamá fue más... Es mucho que me tocó, pero yo vengo en jacuzzi. ¿Ustedes algo que...? Él vengo. ¿Alguna petición en especial que quieran hacerles por medio de este canal? Que lo que han dicho de nosotros, los hondureños, de lo que ha pasado, no somos todos lo mismo, todos tenemos diferentes pensamientos, que los mexicanos no deban creer de la gente, de los periodistas, que les han metido cizaña. Y bueno, y gracias a los mexicanos, tenemos todo, ropa, comida, y que Dios los va a bendecir. Y que venimos aquí por una prosperidad, un trabajo. Y si a alguien se le abre el corazón de dar los trabajos, está bien, que Dios los va a bendecir. Pues es que en realidad todos somos iguales, venimos de donde mismo, ¿no? Este, lo que le decía a Michelle nada más es de que lo más importante es pensar en todo hacerlo de la manera pacífica para evitar la violencia, porque al final la violencia nos afecta a ustedes, nos afecta a nosotros y principalmente a esos pequeñitos. Esos pequeñitos que al final sufren las consecuencias de las malas decisiones que tomamos los adultos. Si hacemos las cosas por la manera legal y por la manera tranquila, vamos a tener todas oportunidades de crecer, de avanzar, porque lo más importante es ser, este, estar más bien dentro de los margen, de no salirnos del margen, ¿no? De estar todos, este, en paz. En paz. Y más en estas fechas que ya prácticamente mañana empieza diciembre, es mes navideño, y bueno, hay que hacer las cosas bien para que estas fechas sean bonitas para todos y evitar desastre, evitar desgracias, ¿no? Pérdidas humanas, que eso es algo horrible. Yo creo que ustedes en el camino han presenciado algunas cosas muy feas, ¿no? Tanto de personas que se han caído en el camino, unas que han fallecido, han visto cómo están sufriendo los niños, todo, todo están... Entonces, vamos a unirnos todos, pues, para que todos... Estar conscientes, no generalizar, como tú dices, Ustedes, tanto como nosotros, venimos de donde mismo y queremos siempre salir adelante. Ese es el objetivo, entonces, eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y gracias, ¿cómo te llamas? Me va a un... Ervin. Ervin. Sí. Ervin. Nombres que casi no escucho. Juan Pablo. Sí, el celular tiembla. Mucho más. El frío. Sí. Les agradezco mucho a Ervin. Ervin y Miche, se los agradezco mucho. Y, pues, por aquí vamos a estar haciendo la petición, pues, para que nos hagan llegar más cosas, más ropa, este... Todo lo necesario. Y ojalá pronto se les resuelva esta situación. Si por algo no pueden cruzar al otro lado y quieren buscar aquí oportunidades, pues, hay para todos. Además, como les digo, cero violencia, que es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Y uno a mil de entras a qué país? ¿Y uno a mil de entras a qué país? Claro, pues, es que a veces nos quejamos de los mexicanos, de cómo nos tratan como para entrar también a Estados Unidos. Y somos incongruentes porque nosotros mismos también ponemos trabas para darle la mano a personas que vienen de otro país. Entonces, pues, nada, solamente eso. Y les agradezco la entrevista así toda temblorina, que ya no aguanto el frío, que qué bárbaro. Ustedes se han aventado una buena aventura con todo esto, ¿ok? Bueno, pues, se los agradecemos mucho. Este, vayan a cenar, a despensar y vamos a hacer todo lo posible, pues, para que sigan llegando cosas para ustedes. Somos hermanos todos, ¿eh? Todos somos hermanos y muchas gracias. ¿Usted por qué no quiere hablar? A ver. ¿Por qué no sea así? No sea así. Ándele, tan simpático, mire usted. ¿No quiere hablarnos? No, es que... Bueno, solamente mándonos un saludote. Un saludote. No quiero que me grabe. No quiero que me grabe. No. Bueno, vamos a... Necesitamos cita y toda la cosa, ¿verdad? ¿Mande? Con cita, solamente. Ay, amor. Saludos, saludos. Sí, ¿por qué no? Pero, sí. Tal vez me gustaría con cita, pero le voy a decir. Pero sí lo que es. Lo que es. No han dicho nada malo. Ni he hecho nada malo. Simplemente no quiero que me... Que le graben. Sí. Muy respetable, no se preocupe. ¿Mande? Muy respetable. Es que en verdad no he hecho nada, ni debo nada, pero en verdad no quiero que me grabe. Ok, no lo vamos a grabar. Ya está aquí, ¿va? Pero no creemos que haya hecho nada mal, al contrario, ¿ok? No, yo estoy mal al contrario. Estoy para servir a los humanos y le doy gracias a los humanos por toda la ayuda que se nos da y que le dan a... Pues, más que nada a las personas que vienen de fuera. Así es. Ok, muchísimas gracias. Y en verdad le pido una disculpa, pero no quiero que me grabe. No se preocupe, está muy bien. Y que te pasen buenas noches y... Y saludos a nuestros amigos de YouTube. Bueno, mande. Saludos a nuestros amigos de YouTube, ¿verdad? Sí, claro que sí. Gracias. Y pues, también, este... Vamos a traer un poco más de llores para... Véngase para acá. ¿Cuánto falta para Navidad? Aquí es donde están habilitando el albergue. Bueno, de hecho, ya prácticamente lo tienen todo listo. Nada más están bajando. Aquí tienen los lugares. Y pues, hacemos una petición para que... Para que las personas que pueden hacer llegar, más que nada, cosas para... Para el ropita de niños. Que es lo que me comentan que les hace mucha falta ahorita. Dejemos a un lado el generalizar, que solamente viene a hacer desmanes. Yo entiendo que han pasado cosas desagradables, pero dentro de todo esto hay muchos niños que necesitan de nuestro apoyo. Yo también quiero mostrarlas. ¡Buen하ís. ¡Buen하ís. ¡Bueninfoc.